Hola de nuevo, ¿qué tal? Espero que os esté gustando mucho el curso, espero que hayáis aprendido un poco de las ciencias del medioambiente, de lo que es el desarrollo sostenible, la huella ecológica, pero hoy vamos a hablar sobre los recursos. Así que para empezar vamos a hablar sobre los recursos idéricos. Pues nada, sin más dilación, os espero. Bueno, pues hablando del agua, vamos a empezar comentando que el agua es un recurso que podría ser considerado renovable. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua, si os acordáis de ese ciclo maravilloso en el cual el agua se evapora, vuelve a condensarse, precipita y todo ello, todo ese agua precipitada vuelve otra vez al mar, pues todo ello podría considerarse como un recurso renovable. Pero en la realidad, en la realidad, es un recurso renovable limitado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ciclo del agua hablamos a nivel global, ese ciclo global, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros utilizamos el agua dulce, que es el agua que podemos beber básicamente por un tema de ósmosis y de filtración dentro de nuestros riñones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es un recurso renovable limitado, porque estamos hablando del agua dulce, que además el agua dulce potable es un porcentaje tan pequeñito del que podemos aprovechar de todo el agua que tiene el mundo, que básicamente pues está muy, muy, muy limitado a ciertos factores. ¿Cuáles son esos factores que limitan la disponibilidad del agua? Es decir, que el agua esté disponible o que no lo esté. El primero, sobre todo la geografía, es decir, ¿dónde te vas a encontrar en este mundo tan grande que tenemos? No es lo mismo si yo estoy en el Ecuador, donde prácticamente siempre está lloviendo, así estoy en las zonas tropicales, donde voy a tener unos anticiclones que me van a generar unos desiertos eternos ahí, con lo cual no voy a tener prácticamente lluvia. Si subo en latitud y me voy a latitudes templadas, pues voy a tener disponibilidad de agua, dependiendo. También si me encuentro en el hemifere norte, en el sur, depende de muchas cosas. Y si estoy en los polos, pues va a tener mucha agua, pero esa agua va a estar congelada. Con lo cual, pues tampoco es que sea muy aprovechable. Eso es un primer factor. Segundo factor, que está ligado totalmente a la geografía, el clima. Es decir, yo puedo tener un clima muy, 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 muy seco en una zona donde se supone que debería tener agua. Por ejemplo, desiertos que están ahí porque las nubes no pasan. O zonas donde debería llover y no pasan porque hay unas montañas muy altas que lo que hacen es parar todas las nubes y toda la precipitación que llevan con ellos. Por ejemplo, yo qué sé, si estoy en climas que son desérticos pero fríos, o climas que son desérticos pero cálidos. Si estoy en zonas de alta montaña, si no lo estoy. Si estoy cerca del mar pero no llueve porque estoy en latitudes relativamente cercanas al ecuador. Es decir, el clima es también influido por la geografía en sí. También por las corrientes, la atmósfera, por dónde se sitúan las masas de agua, por dónde están los continentes. Con lo cual hay un sinfín de factores que afectan al clima. Pero el clima afecta, es básicamente lo que tendrías que mirar para ver si vas a poder tener agua disponible o no. Sin embargo, no solamente el clima es el que me va a dar esa disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque la geología también tiene que ver ahí. Es decir, puedo estar en un sitio donde llueva mucho pero las rocas sobre las que yo estoy ser nada porosas, cero porosas, con lo cual cada vez que llueva todo ese agua va a escurrir a sitios más hacia abajo. Con lo cual no voy a poder acumular agua, por ejemplo, agua subterránea o incluso ríos. La geografía influye. Otro ejemplo muy llamativo. En el Sáhara, en el Sáhara hace unos 12.000 años, creo recordar, era básicamente un sitio súper húmedo, lleno de unos lagos enormes. Si usáis Google Maps todavía se pueden ver los fondos de esos lagos. Lo que pasa es que sufrimos un cambio climático y todo ello cambió y se convirtió en el desierto que conocemos hoy en día. Gracias a eso, a que estuvo lleno de lagos, en capas más inferiores, donde se pudo almacenar agua de aquel momento, pues había una cuífero enorme que está lleno de agua fósil. ¿Por qué? Porque ese agua está ahí retenida y es agua que no debería estar ahí, pero que viene de épocas anteriores. Y gracias a que las rocas permitían que ese agua se metiera entre ellas y se infiltrase en la profundidad, pues gracias a ese tipo de geología, yo incluso en el Sáhara puedo encontrar en algunos sitios en concreto todavía aguas subterráneas. Y el último factor que afectaría son los ecosistemas. Es decir, yo puedo estar en el mismo sitio, perfectamente, en un sitio donde haya deforestado, haya quitado todos los árboles para poner una organización llena de cemento, como es usual, o puedo estar en un sitio donde todavía mantengo esos bosques, esos árboles. Cuando llueva, la misma lluvia, exactamente, en el mismo sitio, en un lado. Todo ese agua va a escurrir, porque ya al correr la acera, lo que estoy haciendo es hacer el suelo impermeable, con lo cual todo ese agua va a escurrir a zonas más bajas. Sin embargo, si yo estoy en una zona llena de árboles, con el suelo protegido por los árboles y además por oso y todo eso, pues ese agua se va a retener en el suelo. Y no la voy a perder. ¿Por qué? Porque ese suelo no es impermeable. Y además las copas de los árboles y las propias hojas de los árboles va a evitar que esas gotas, cuando choquen contra el suelo, erosionen en el suelo. Es decir, arranquen trozos de suelo y lo comparten y lo hagan cada vez más y más impermeable. Con lo cual, los ecosistemas también afectan a que yo pueda retener agua o tener agua disponible, o incluso las mismas plantas tengo agua que podría utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta que ese agua está muy limitado a todos estos factores. Vale, vamos a hablar sobre cómo utilizamos nosotros el agua. Es decir, los usos del agua. ¿Qué son los usos del agua? Pues cómo lo utilizamos, básicamente. Hay dos formas de utilizarla. El uso no consultivo y el uso consultivo. ¿Qué es esto de consultivo? Pues que cuando lo utilizo no la consumo o que cuando lo utilizo la consumo. Un uso no consultivo, pues sería, por ejemplo, utilizar un río para navegar. Entonces, pues eso sería, no estoy consumiendo el agua en ese momento, pero sí que lo estoy utilizando como medio de transporte, por ejemplo. Pero vamos a dedicarnos a los usos que realmente impactan sobre las reservas de agua, que son los usos que implican su consumo. Entonces, esto lo podemos separar en cuatro, ¿cómo decirlo? En cuatro tipos de utilización. Vale. El primero, los dos primeros, agricultura y ganadería. Tanto para agricultura como para ganadería se utiliza muchísima, muchísima, muchísima agua. Muchísima. Hablo en carácter general, porque luego en agricultura, por ejemplo, hay cultivos de secano, aunque no requieren tanta, o cultivos de regadío, como el arroz, por ejemplo, que requiere un uso del agua muy intensivo. Pero más o menos se estima que entre la agricultura y la ganadería se nos va un 70% o consumimos un 70% del agua que tenemos. Y estoy hablando de agua dulce, agua aprovechable por el ser humano. Que no muchas veces potable, claro, porque para regar, muchas veces para animales, las normas de potabilidad no son iguales, es decir, pues digamos las cosas que lleve el agua. En ganadería se habla mucho de que para producir un kilo de carne se necesitan miles de litros de agua para producir un kilo de carne. Con lo cual también la ganadería es muy distinta. No es lo mismo un kilo de carne de ternera que un kilo de carne de cerdo, un kilo de carne de cordero. Con lo cual también depende mucho de qué estemos hablando. Un kilo de carne de pollo, por ejemplo. Entonces, en términos generales, utilizamos un 70% para agricultura y ganadería. Es decir, se consume el agua, no retorna. Yo la cojo del río o la cojo del acuífero o del pozo y ese agua ya no va a volver más, porque ya lo he utilizado. Otro uso que se hace muy grande en la industria. La industria también utiliza cantidades ingentes de agua. Y ese agua también tiene que ser un agua dulce. No puede ser un agua salada. ¿Por qué? Porque las máquinas necesitan que el agua esté limpia de sales que pueden estropellarlas. Con lo cual, también un uso de agua, de un agua dulce que tenemos muy poquita, como hemos dicho al principio. En la industria se llega un 22%. Igual, hay industrias muy distintas. Industrias que gastan muy poca agua y industrias que gastan muchísimo. Como la papelera, por ejemplo. La industria del papel gasta muchísimo agua. Entonces, no es lo mismo un tipo de industria que otro. Pero en términos generales, decimos o podemos asumir que es un 22% del gasto. Y al resto del gasto, en el urbano. ¿Cuál es el consumo de agua urbana? Pues sobre todo, lo que hacemos nosotros en nuestras casas, normalmente. De uso consultivo habitual de la gente que vivimos. En las ciudades y en los pueblos. Y luego tenemos otros usos también. Pues para regar parques y jardines. Para limpiar y baldear las calles con agua. Incluso para limpiar fiestas, como la tomatina de buñón. Que se gasta muchísimo agua para limpiar todo ese tomate que está por ahí tirado. Y una vez más, depende de donde me vaya, pues habrá más o menos uso. Si yo me voy al sur, habitualmente, se gasta menos agua. Que si yo me voy al norte. ¿Por qué? Porque en el norte el agua está, entre comillas, muy disponible. Y hay mucha gente que tiene su propio huerto, su propia huerta. Entonces utiliza más agua y realmente sería un consumo urbano, entre comillas. Con lo cual ya hemos visto que el agua que tenemos, pues su disponibilidad está alimentada a ciertos factores. Y que luego, depende de los usos que hagamos, la podemos consumir o no consumir. Y depende si la consumimos, pues depende del sector del que estamos hablando, pues se consumirá más o menos. Así que nada, si lo habéis entendido, continuemos. Bueno, pues vamos a hablar del agua, de los recursos hídricos en sí. Entonces, bueno, lo primero es comentar, ya hemos hablado de los usos del agua, de lo que hacemos con ella, de dónde se encuentra, de qué depende. Pero ahora vamos a hablar de lo que es, cómo utilizamos nosotros el agua, decir cuánto, de dónde sacamos el agua este que estamos utilizando. Vamos con ello. Entonces, una persona normal, cualquiera, la necesidad realmente de agua fisiológica para que esa persona pueda seguir viva, es un litro y medio de agua al día. Esto realmente es la necesidad del cuerpo humano, es decir, para seguir estando vivos y estando bien, necesitamos al menos un litro y medio de agua. Pero claro, nosotros utilizamos más agua que eso. Utilizamos agua para lavar los platos, para ducharnos, para lavar la ropa, para limpiar el coche. Utilizamos un montón de agua en la propia comida que comemos, porque para la lechuga esa de tu ensalada, pues han hecho falta unos cuantos cientos de litros de agua. Para ese trocito de carne que tienes también, has necesitado unos mil y pico litros de agua también. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de que, si sumas todo el consumo de agua que hacemos al día, incluso cuando te compras algo que se ha producido, un plástico, de lo que sea, también se ha necesitado agua para eso. Si voy a tomar apuntes en clase o voy a utilizar un folio, para hacer ese folio también se ha utilizado agua. Con lo cual, si yo sumo y sigo todo ese gasto de agua, para una persona en España, me sale que más o menos gastamos 350 litros de agua al día. Imaginaros el volumen, el espacio que ocuparía ese agua. Y si lo podría guardar en casa al cabo del año, ¿vale? Eso es el uso que estoy haciendo de estos recursos, ¿vale? De ese agua. Bueno, ¿y de dónde narices sale el agua que yo estoy consumiendo? Pues, básicamente, de ríos, aquí en España bastante, de manantiales, que bueno, me voy a centrar en España un poquillo menos, pero también es importante, y de aguas subterráneas. Es bastante, bastante importante en algunos sitios. Con lo cual, el agua que consumimos nosotros, básicamente, de ríos o manantiales, el que consumen las personas para beber, lo normal, para asejarse y tal. Aguas subterráneas se consumen muchísimo en agricultura, muchísimo, muchísimo en agricultura. Entonces, todos estos ríos, manantiales, aguas subterráneas, conforman una serie de reservas de agua. Es decir, yo puedo fabricar o, bueno, construir más bien una presa, y ahí retener todo el agua de una cuenca hidrográfica y generar un embalse, que estará más o menos lleno, depende del clima también. Puedo extraer agua de manantial, manantiales que sale el agua sola, o manantiales que, bueno, que yo puedo explotar, pues, chupando un poco de agua y sacando el agua de ahí. En los manantiales, habitualmente, pues, bueno, ¿cómo utilizamos este agua? Muchas, muchas veces, estos manantiales se han cedido a empresas que lo que hacen es sacar ese agua, embotellarla y venderla. Con lo cual, pues, muchas veces este agua de manantial la utilizamos de esa manera. Y las aguas subterráneas, pues, simplemente haciendo pozos y extrayendo agua subterránea, muchas veces para regar. Pero ese agua se acumula tanto debajo del suelo, como, bueno, también se acumula debajo del suelo, pero es un poco distinto, y lo puedo acumular yo en embalses, en los propios ríos, de alguna manera. Todo eso son reservas de agua. Entonces, esas reservas de agua yo las consumo, como hemos visto anteriormente. Ahora bien, vamos a hablar de dos cosas, consumo y tasa de renovación. ¿Qué son? El consumo, son el volumen de agua que yo extraigo de una reserva de agua. Bien. ¿Qué es la tasa de renovación? La velocidad a la que a la que esa reserva se va rellenando de nuevo, más o menos. Entonces, tengo dos posibilidades. o el consumo es menor o igual que la tasa de renovación, con lo cual, yo consumo a la misma velocidad a la que se va renovando o un poco menos, por lo cual, ese recurso no se acaba, esa reserva no se agota, o dos, que lo que generalmente suele pasar es que el consumo es mayor que la tasa de renovación. Con lo cual, esto es lo que nos lleva este escenario de aquí a la sobreexplotación de las reservas de agua. ¿Es mala la sobreexplotación de las reservas de agua? Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo. Si yo me fijo en las aguas superficiales, es decir, ríos, torrentes, todo eso, lagos, ¿vale? Todo esto que estamos hablando. Si yo extraigo más agua de la que vuelve a estar en la reserva, pues lo que va a pasar en estos sitios es que el caudal de los ríos o incluso el nivel de los lagos pues va a disminuir con el tiempo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que el río se seca por completo o el lago se seca por completo o esa laguna desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos hablando de sobreexplotación de reservas de las superficiones de agua. Segundo caso, aguas subterráneas. Si yo empiezo a extraer agua del subsuelo y empiezo a coger todo ese agua, van a pasar tres cosas. Primero, en nivel freático, ¿qué se sabe en nivel freático? Pues es ese nivel es decir, desde el suelo desde donde pisas tú, el agujero que haces, ¿vale? Los metros que excavas hasta donde ya ves el agua, pues esa distancia desde la superficie es lo que se conoce como el nivel freático. Es decir, del nivel freático para abajo lo que es el suelo ya está empapado de agua y ahí ya es reservado. Bueno, pues si yo empiezo a chupar agua, pues ¿qué va a pasar con este nivel? Pues que cada vez va a estar más profundo. Es decir, cada vez voy a tener que cavar más profundo para extraer agua. Más cosas. Desapareciendo humedales. Contamos en alguna clase anterior por ejemplo el caso de las tablas de de miel que es básicamente pues es una sobreexplotación del acuífero, es decir, de las aguas subterráneas para la agricultura, lo que está llevando a que esa humedal, que dijimos que era esa zona encharcada que tiene conexión con las aguas subterráneas, pues empieza a secar y entonces todo esa humedal desaparece. ¿Por qué? Pues porque depende el nivel del agua de la humedad depende de básicamente cómo de encharcado esté el terreno en el que se encuentra y cómo de encharcado esté depende de las aguas subterráneas. Si yo chupo agua subterránea pues ese nivel desciende, desciende, desciende hasta que la humedad se seca. Esto también lo podéis encontrar en Doñana, otro de los grandes humedales, parque nacional también en España y está pasando ahora mismo por sobreexplotación del acúrfeno de Doñana. Por lo cual ese humedal también se está perdiendo por ello. Y por último, salinización. Esto ocurre cuando se hacen pozos para captar agua dulce en zonas costeras. Es decir, en una zona costera yo me voy a encontrar con dos acúrferos. Uno, el de agua dulce, dos, el de agua salada, que es el que viene del mar. Cuando yo chupo del de agua dulce, el de agua dulce se va retirando y el de agua salada cada vez avanza más para ocupar ese lugar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre? Generalmente, ¿o qué ha pasado muchas veces? Pues que yo hago un pozo para regar mis cultivos con agua dulce, con pom pom, estoy así, un año, dos, tres, cuatro, lo que sea, y llega un momento en el que ese agua de ese pozo empieza a salir salada. Y dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que ha sabotado el acuífero de agua dulce y su lugar lo ha ocupado el acuífero de agua salada del mar. Con lo cual, empiezas a regar con agua salada sin darte cuenta y claro, la sale malísima para las plantas porque hace que en vez de chupar agua del terreno, pues echen agua por las raíces y entonces la planta se seca. Eso es fatal para las plantas. Entonces, eso es lo que se conoce como salinización. pues hasta aquí la sobreexplotación y bueno, pues nada, continuamos. Bueno, pues vamos a terminar. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esa sobreexplotación de la que hablábamos hace un segundo? Pues básicamente, para evitar la sobreexplotación hay que planificar. Es decir, tengo que pensar qué voy a hacer con el agua y cómo lo voy a hacer para evitar esa sobreexplotación. sobreexplotación o ese agotamiento de ese recurso. Habitualmente, ¿cómo lo hacen los países? Con herramientas de planificación hidrológica. Es decir, ¿qué es la planificación hidrológica? Son las medidas que se van a emplear para aprovechar los recursos hídricos de manera que intente su sobreexplotación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta planificación la puedo hacer de tres maneras o un Estado o un país lo puedo hacer de tres formas diferentes. La primera sería tomando medidas de carácter político. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Pues, en el caso de España tenemos un plan que es a nivel nacional que se llama el Plan Hidrológico Nacional en el cual en el cual, pues, básicamente se explica o se identifica qué se va a hacer para gestionar ese agua que tenemos y luego, también tiene mucho que ver la parte legislativa, es decir, todas esas leyes que regulan ese uso del agua. Hay una ley de aguas que, básicamente, regula todos los usos del agua, las reservas, cómo se hace, qué más se hace. A nivel de España también tenemos las cuencas hidrográficas y los organismos de cuenca, es decir, para los grandes ríos, cada gran río pues tiene una cuenca hidrográfica diferente. Con lo cual, tenemos también organismos para los distintos ríos que también regulan un poco el uso de las aguas de cada uno de ellos. Es a nivel político. Se puede hacer, igual que a nivel político, se puede hacer una buena planificación tomando medidas digamos de uso para que todos estos recursos no se sobreexploten, también hay malas políticas como a todo. Entonces, si se lleva una mala política de planificación hidrológica, también puede ser que por no haber tomado en cuenta ciertas cosas, te quede sin ese recurso. Por ejemplo, ahora en España tenemos una planificación hidrológica que está bien, pero que no toma en cuenta los efectos del cambio climático. Es decir, esa reducción en la precipitación anual no está tomada en cuenta en esa planificación. Con lo cual, no está compensado porque se estima una tasa de renovación más alta de lo que realmente es. Por ejemplo, otra clase de medidas que se pueden tomar para hacer una buena planificación y son las medidas de ahorro. ¿Qué medidas son estas? Pues básicamente el reciclado y la reutilización de aguas residuales. Es decir, todas las aguas residuales se hacen mucho con las urbanas, aunque también con las industriales. Todas esas aguas que se han consumido y que se han contaminado, antes de volverlas a volver al río, pues habrá que limpiarlas, habrá que purificarlas. Entonces, en vez de contaminar el agua y dejarla contaminada y tratarla como un residuo, digamos, un residuo contaminante que se lleve a un sitio y se acumula ahí, pues lo que vamos a hacer va a ser extraer los contaminantes del agua para que ese agua se pueda volver a utilizar. Entonces, las depuradoras de agua, las estaciones depuradoras de aguas residuales, lo que están haciendo es reciclándose agua. Incluso, depende del grado de depuración, se pueden generar aguastas limpias que se pueden reutilizar de nuevo. Por otro lado, a nivel, digamos ya, de individuo, de empresa, se puede reducir el consumo. Es decir, en vez de gastar tanto para hacer algo, pues yo puedo intentar prevenir un sobreuso de ese agua. ¿Cómo? Básicamente, en el tema industrial, pues escogiendo las mejores tecnologías que consuman menos agua para hacer lo mismo, ¿vale? pues podemos optar por esa clase de solución. O incluso, dentro de los procesos en una fábrica, pues quizás se pueden repensar esos procesos para cambiarlos por otros en el cual implique un elevado uso un elevado uso de agua para hacer lo mismo. En el caso agrícola, también se pueden hacer varias cosas, cambiar los sistemas de riego, riego por goteo, se puede cambiar incluso los mismos cultivos para cambiar unos, en una zona donde no hay recursos hídricos, cambiar cultivos que básicamente son, o requieren muchísima agua por otros más de secano. Y en el urbano, pues las típicas medidas que todos conocemos, de no dejar el grifo abierto, utilizan sistemas de aguas grises para las cisternas, es decir, que el agua que sale de la ducha rellene la cisterna del inodoro, hay un montón de sistemas nuevos que se pueden poner en las casas para reaprovechar todo ese agua que se puede volver a aprovechar. Y entonces, pues tenemos varias medidas, básicamente las medidas de ahorro convencionales y las nuevas tecnologías que podemos aplicar en nuestras casas. Bueno, ¿y cuáles son las últimas? Las medidas técnicas. Estas son las medidas más ingenieribles, más de construcción. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, se pueden producir embalses, es una buena solución dependiendo de la zona, lo único que tiene los problemas uno, que cuando se vaya a pensar hacer embalses, se tendrá que pensar hacer embalses en zonas donde se sepa que va a haber suficientes lluvias como para llenarlo, suficiente aportación de agua como para que se llene. Eso ahora mismo no se está tomando en cuenta por lo que decía antes, porque no se está tomando en cuenta la reducción de precipitación por el cambio climático, con lo cual muchas veces a lo mejor ciertas soluciones políticas que se oyen hacen más embalses, pero son embalses que al final no van a recoger todo el agua que se espera de ellos. Segundo, embalses, segundo problema, los ríos arrastran aparte de agua pues mucho material, muchas arenas, muchas arcillas, cuando pasa cierto tiempo todas esas arenas y arcillas donde se van a parar en el propio embalse, con lo cual el embalse se va llenando de arcillas y de arenas que va llenando el fondo del embalse. Entonces, puede llegar un momento que acumule tanto, tanto sedimento que el embalse deje de tener espacio para acumular el agua. A eso se le llama colmatación del embalse y eso tampoco se toma en cuenta o no se toma en cuenta lo suficiente como para gestionarlo bien. con lo cual la creación de embalses tiene cierta complicación y hay que tomar en cuenta multitud de cosas antes de proponer algo así. Los trasfases. Igualmente, ¿en qué consiste esto? Cojo agua de un río que va bien y a través de una tubería muy larga, muy cara y muy larga le llevo ese agua a otro río que le falta por el propio clima, porque en esa zona hay gente que necesita agua. Entonces, bueno, es una solución que no deja de ser una solución de emergencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, en España el trasvase tajo segura pues tiene complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Una vez más, el cambio climático, cambio de los patrones del clima, no llove lo que antes y el tajo pues no tiene el agua que tenía antes. Aparte, el envase de cabecera del tajo también se colmata y entonces pierde la capacidad de retener agua. ¿Qué pasa? Que se coge agua de un lugar a otro que ya tiene un problema de sequía y entonces el problema de sequía lo generas también en el lugar de origen. Con lo cual es una solución que está ahí, que se puede utilizar pero que no conviene abusar mucho de ella. Tercera, que prácticamente no se hace de salación. Es coger agua del mar y quitar la sal para poder generar agua de uncio aprovechable. Tiene inconvenientes también que bueno, de momento con la tecnología que hay sigue siendo muy cara pero no deja de ser una muy buena solución para zonas de costa donde no hay aporte suficiente de agua. Ahora mismo las tecnologías están avanzando mucho con lo cual los costes de salar agua cada vez son menores y esta empieza a ser una solución bastante factible y fiable para empezar a implementarlo. pero claro todas estas medidas al igual que todas estas tienen que estar incluidas aquí y dependiendo del partido que elegís lo que gobierna que tenga más capacidad de hacer o modificar las rilles pues de eso dependerá todo lo demás. Con lo cual la planificación del agua tiene que ser consensuada con todos los partidos políticos porque es una cosa muy importante y del cual depende la vida de mucha gente. Así que bueno con esto hemos terminado la clase de hoy y nada os espero para la siguiente. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos.